Somos mañosos Vale, vale. Tengo que... ... sostener el caramelo durante varios segundos Para hacerle... 120 segundos, de hecho 2 minutos Somos mañosos, güey Acuérdate con alto, puta No, no, no No, no No, no No, no Corre, puto ¡Liberation, güey! ¡Liberation! Somos cinco, ¿sí? ¡Bien! ¡Aquí caramelos tirados! ¡No, y me agarra! ¿Cómo? ¿Tú? Pero ese min tenía distancia, ¿eh, tú? Libera, libera, Luise. Aperta tabulador, pues. Espera a que el botón se desmarque. ¡No, pese, Luise! ¡No, puta madre! A ver que lo siguen aún, la tuvo a muerte por la izquierda. ¿Por qué estamos...? Vale, vale, creo que lo voy a apretar, lo voy a apretar, vale, apretalo, apretalo. Bien. 5 de 2 es mi amigo. Falta 7, creo. El equipo de izquierda está vacío, pero... El equipo de izquierda está vacío y llenito. Por aquí la salida, mi rey. ¡No, me cago en la puta! Nada más quiero agarrar. Estoy lento, güey. ¡Uh! ¡Uh! ¡Órale, puto! Pisionero, güey. ¡Pum! ¡Fue verdad! ¡Un segundo gol! ¡Se volvió! ¡No es un segundo gol! ¡Vá, yo lo metí, lo metí, lo metí! ¡Lo metí! ¡Lo metí! ¡Oh, papá! ¡Solo queda Pum! ¡Eh, si lo metí! Jajajaja Casi se tiene en la cama Solo me encontras 4